¿Qué es Chirilagua? Estamos trabajando en función de llevar beneficios, en función de llevar oportunidades de desarrollo a todas las comunidades que tanto lo necesitan en Chirilagua. Chirilagua es un municipio muy rico en productividad, en la ganadería, en la agricultura. Queremos apoyar, creemos que un nuevo Chirilagua es posible, creemos que podemos rescatar Chirilagua, trabajaremos por Chirilagua para que Chirilagua tenga más oportunidades de desarrollo para las personas. Vamos a innovar con lo que es la agricultura familiar, las empresas familiares que se puedan desarrollar en el municipio de Chirilagua para que Chirilagua pueda tener un impacto económico, un desarrollo productivo que sea más seguro, que sea más próspero y que realmente el ordenamiento territorial de Chirilagua pueda hacer la diferencia. Nosotros no hablamos de los demás políticos, sino que presentamos propuestas concretas. Estamos viendo nada más este parque que se ve deprimente, un parque que podría estar más bonito, más elegante, con más verdor, con más alegría, más dinamismo. Y esas son las cosas que nosotros realmente le costamos. Somos una fórmula, somos una dupla de trabajo que queremos trabajar porque Chirilagua sea mejor, porque tengan un mejor futuro, porque los jóvenes, los niños, los de la tercera edad tengan oportunidades en donde se puedan ellos incursionar a los procesos productivos y económicos de un Chirilagua, que tenemos toda la esperanza y que estamos haciendo todo el esfuerzo, poniendo todo nuestro empeño para que Chirilagua pueda tener un mejor futuro, para que las familias puedan disfrutar de un mejor ambiente, de felicidad, de progreso y de alegría, de familia, con todos y todas. Un saludo muy especial y con ustedes, Lorena Romero. Hola a todos. Un saludo especial para todo Chirilagua y sus alrededores que nos ven en todos los cantones, caceríos. Es un honor para mí haber sido aquí aclamada por el pueblo desde un momento. Les agradezco desde el momento que decidieron pedirme como candidata alcaldesa de Chirilagua. Es para mí un honor que me tomaran en cuenta desde hace unos años atrás y ya que la voz del pueblo no se había escuchado, agradezco al cambio demócrata por haberme tomado en cuenta. Estoy aquí trabajando en equipo, como ya lo dijo aquí el futuro diputado de San Miguel. Vamos a trabajar para que un nuevo Chirilagua sea diferente y el cambio es posible. Y les pido a todas las mujeres de Chirilagua que podemos, tenemos todos los poderes para poder gobernar a Chirilagua. Si quieren el cambio, vamos por el cambio. Así es que, ¿qué les puedo decir? Ya mucha gente me conoce de 15 años. No es necesario hablarles de todo lo que he hecho por el pueblo de Chirilagua porque es donde yo nací, donde yo crecí, de donde soy originaria, donde mi familia ha nacido. ¿Qué les puedo decir? Todo el mundo me conoce, pienso yo. Así es que vamos por el cambio. Y todo es posible trabajando en equipo. Los hombres de Chirilagua no estarán solos porque también las mujeres, vamos a estar con ellos apoyándoles en todo. He trabajado con niños, desde la David J. Guzmán hasta el instituto, donde se me ha pedido, donde me han aclamado, ahí he estado para el aporte. Y siempre les he dicho que sí. Así es que ahora yo le digo al pueblo de Chirilagua, si quiere un cambio, aquí estoy. Dándole la cara al pueblo, Lorena Romero no les dice que no. Y gracias por haberme elegido y estoy muy agradecida y no vengo a pelear como a decir cosas malas de nadie. Yo vengo con mi fineza que siempre la he tenido para tratar a los demás. Espero que nadie tome nada a pecho de que yo vengo a pelear o que he renunciado a otros partidos. Como me lo han dicho aquí aclarando, yo soy Lorena Romero y no vengo con problemas ni con el frente, ni con arena, ni con nadie. Quiero trabajar en equipo con Chirilagua para que tengamos un mejor Chirilagua. Y trabajando en equipo y con fuerza y con fe más que todo en el grande que está arriba, se puede lograr y es muy posible. Quiero que sepan, así es que un gran saludo desde aquí, de esta bella iglesia de Chirilagua. Un honor que tuvimos ahora la misa. Y bueno, un gran saludo, así es que vota por el CD y por Max Campos, diputado por San Miguel. Gracias, que Dios los bendiga a todos y agradecida con todos ustedes y con Dios también. Que Dios los bendiga. Claro que sí, hoy hicimos un voto de confianza y pusimos en manos del Señor este proyecto. Este proyecto lo pusimos hoy en las manos de Dios para que sea Dios también el que nos conduzca, nos ilumine y realmente pueda, creemos en Dios. Esa es una demostración que hemos dado el día de hoy. Y sabemos que el pueblo es representado por Dios. Y lo que menos queremos es fallarle a Dios, por lo tanto no le fallaremos al pueblo. Las demandas del pueblo, las necesidades del pueblo son las que nos tienen acá. La pasión por servir es la que realmente nos une. Y estamos a la orden de todas las comunidades para poder escuchar sus necesidades. Seré un diputado de campo, realmente trabajando con las comunidades para poder fortalecer el desarrollo integral de cada una de ellas, para llevar progreso, para llevar desarrollo. Y trabajando con fórmula, con Lorena Romero, desde la asamblea apoyaremos a este municipio para que pueda tener los cambios que realmente necesita. Por lo tanto, con mucha convicción, le pedimos a todo el pueblo de Chirilagua, a los jóvenes, a los ancianos, a las damas, a los caballeros, que nos den su voto de confianza. Vota CD, vota Max Campos.